Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto, presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches, pasad, pasad que hay sitio, que esta es y será siempre vuestra casa, el Club de la Buena Gente. Y hay un número de teléfono al que podéis llamar en horario de oficina, mañana, de mañana y de tarde, siempre que queráis, para trasladarnos una noticia sobre vuestro pueblo, vuestra calle, vuestra plaza, el colegio donde van vuestros hijos, alguna actividad, cualquier cosa. Llamáis, os atienden los compañeros y nosotros vamos a grabarlo. O, si queréis llamar a ese número de teléfono que también ponemos en pantalla, para anunciar a vuestra empresa, que ya lo hacen un montón de empresas. Porque si quieres llegar a más sitios y a más gente, tienes que anunciarte en Canal Sierra de Cádiz. No vale otra, solo Canal Sierra de Cádiz. Si tú quieres que tu negocio entre no solo las personas de tu pueblo, sino de otros, Canal Sierra de Cádiz. Porque claro, se nos ve en Benaoca, Cenubrique, el Bosque Prado del Rey, Esperar, Arcos, Bornos, Coto de Bornos, Villamartín, Puerto Serrano. Y también llega ahí la señal a Montellano y el Coroni. Esta noche para abrir el programa, un cantaor 2.0, porque él domina muy bien Facebook, las redes sociales y todo el mundo de Internet. Luis Guerrero Meynato y acompañado de su guitarrista, Antonio Heredia. Buenas noches a los dos, bienvenidos. Y no estoy mintiendo, Meynato, porque tú dominas el mundo Facebook maravillosamente, vamos. Mejor que los jóvenes. Ay, Meynato está nervioso mañana, viernes. Pero trompiezo con las parolas. Te trompieza con las parolas. Bueno, hombre, ya irán mejorando. Mañana viernes, a las 9 de la noche, en el Palacio del Mayorazgo, ahí van a estar Meynato y Antonio Heredia. ¿Por qué? Porque presenta su CD, que lo tengo aquí, que lo voy a enseñar un momentito, La Verdad a este mundo. Os acordáis que Meynato estuvo aquí en el programa y dijo, cuando tenga el CD, vengo y canto. Eso dijiste. Yo no sé lo que vas a hacer hoy, Meynato. ¿Canta en Playba? Canta en Playba. Bueno, se acerca el día, Meynato, de la presentación de tu disco. Ya. Que está a la venta por 6 euros. ¿Va bien la venta o no? 6 euros. Va bien. Me dijiste la última vez que había bastante venta. Pues ahora sí, por lo menos encargado, ahora. Yo voy a decir, esa para atrás. Porque yo hasta que no se presente, no entrego ninguno. A ti sí te lo voy a entregar, porque va a ser un regalito para la casa. Hombre, ya nos lo quedamos y lo utilizamos para reportajes o para cualquier cosa. Ya dijimos que había salido muy guapo en las fotos, que eran de FotoAlba. FotoAlba, ya me ha felicitado la... Elena. Elena. ¿Por qué? Porque no sabía cómo se llamaba, te acuerdo. Sabía cómo se llamaba, yo le diría el de la gafa, claro. Elena, Elena Espinosa, sí señor. Bueno, me pidió también amistad por el Facebook. Claro, quién no te va a pedir a ti amistad, era un fenómeno. Y su guitarrista, Antonio Heredia, que es un guitarrista ya consagrado, que tiene una larga trayectoria atrás de sí, vamos, que no necesita presentación. Lo menos años, lo menos años tenemos. Y que también participa en la Escuela Municipal de Flamenco, ¿no, Antonio? Así es. Y va bien, ¿no? Va bien, ahí vamos tirando. ¿Hay muchos alumnos o qué? Sí, que tenemos, sí. Ahí por lo menos ahora hay cerca de 30. Bueno, Antonio, has acompañado a Meinato en la grabación del disco. Sí. Y lo hará también mañana viernes en el Palacio del Mayorazgo. ¿Cómo es acompañar a Meinato a la guitarra? Porque bien o lo tenés que pasar, las cosas como son. Sí, hombre, Meinato es un... Ya lo he dicho cada vez que tengo que hablar de él. Para mí es un placer él estar con él y tocándole la guitarra. Ojo, Meinato, que te va por lo malo. Y ya la verdad que para mí es uno de estar tocándole la guitarra. ¿Es muy exigente Meinato o qué? No. Me he mocalladito. Me he mocalladito. Porque yo me equivoco más que él. Me tengo calladito. O está muy calladito tú. Porque el otro día lo hable yo todo, ¿no? Hoy le toca a Antonio. Me parece mal traído a mi equipo. Pero si estás aquí también puedes intervenir, ¿no? Pregunte y contéctame. Antonio Heredia es tu guitarrista favorito Meinato o mojate. Hombre, hoy, hoy, ahora mismo sí, pero a mí me da igual. Porque a mí me ha tocado el Antonio, por ejemplo, la guitarra. El que más me ha tocado es Miguel Cambayá. También fenómeno para mí. El Enrique Duarte también. Y si tengo que avisarlo para que me toque, también viene a tocarme la guitarra. Y mañana viernes es la presentación a las nueve de la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Todos los temas del disco? No, haré tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro. Pues, como decimos, tres o cuatro de los doce. De los doce. ¿Tú ya más o menos tienes claro los tres o cuatro o todavía no? Hombre, yo tenía pensado hacer la primera. La verdad de este mundo. La verdad de este mundo. El romance, la oso provincia, la milonga y cuatro fantacos que vienen. Que por cierto, la verdad de este mundo, la letra también es de Antonio Heredia. De Antonio Heredia. ¿También compone, Antonio? Poco, pero a veces, a veces. Está enfadado, está enfadado. No, tengo muchas cosas, pero las tengo encerradas, las tengo guardaditas, guardaditas. Lo que pasa es que ahí el mail le di algo, le digo, bueno, toma, ve... Ahora es lo que está acá para ir. No, no, lo que ya tiene guardado para el próximo disco. Ah, sí, para el próximo disco. Total, que haces tus pinitos también como autor. Sí. Muy bien. Bueno. Meinato dijo, yo vengo al programa y presento las canciones de mi disco. Pero dice que está ronco. ¿Eso es verdad? Es mentira, ¿no? Tú me tienes que hacer algún tema. Pero el aire de hoy... Pues te lo apagamos, no hay ningún problema. Tú quieres que te apaguemos el aire, nosotros te lo apagamos. Si ese es todo el problema, ahora mismo lo quitamos. No, pero déjalo ya. Aclárate. Lo dejamos, lo quitamos. A veces ustedes te quedan de poner y a sudar. Bueno, ¿qué tal? ¿Te animas con uno o no? Con un temita. Venga. Por ejemplo, mira, el de la verdad de este mundo. Tengo yo ganas de... O no. O bueno, el que tú quieras. Tampoco te voy a poner en un copio. Porque el que es de la verdad de este mundo... ...la pone usted desde el fondo, mejor, que yo hago otro. Venga. En vez de la que es más fácil para mí. Estupendo. La milonga. La milonga. Espérate que la busque. La milonga, la milonga, la milonga, la milonga, la milonga... Aquí, ocho capitales, ¿no? Son capitales. Pues venga. ¿Es que te necesita guitarra? Claro. Ah, pues ya que ha venido Antonio que toque a Antonio. ¿Qué, claro? Este que... Yo que sé, me miras a mí, digo yo... A mí no me mire. Este que... Para que lo traiga una madre sofe. Que no, hombre. Si tú le dices, Antonio, acompáñame. No hace falta que le diga nada. Este... Te apunta a un basbordeo. Las cosas de los artistas. Ocho capitales nos va a interpretar... Ocho capitales tiene Andalucía. Bueno, estáis todos invitados, ¿eh? El viernes. A las 21 horas. Y la selección española. Pero no lo digas que te perjudica. ¡Ey, bueno, ya te perjudica. Ya te perjudica, ya te perjudica. ¡Venga, me hagan cantor niñó! No, 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 no. No, 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 no. Oso, águila imperial eso tiene la tierra mía. Jaén tiene la fama de los campos y barreros. Córdoba orgullosa, Córdoba la orgullosa pose cuna de toreros. Qué guapa salinera, novia bonita del mar. Con Huelva la soquera, con Huelva la soquera, ¿quién la puede igualar? Grana, mora y cristiana, donde un rey moro lloró, por la cueva gitana y ese vino y admiración. Huelva la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera. Armería una perla. Que te pudo ver mal. Porque Málaga la soquera, porque Málaga la soquera, porque Málaga la soquera, la llamó una madrugada. Málaga la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera. Málaga la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera. Málaga la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera, con Huelva la soquera. El cantador y guitarrista. Vamos, como si llevara unos cuantos días, vamos. Un par de semanas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cómo ha sonado la guitarra al principio, cómo ha entrado esa voz después. En fin. Qué compenetración hay ahí. Cómo ha sonado la suma innata. Mucho trabajo y mucho estado. Ya, ya. Y muchos años. Yo recuerdo cuando iba a presentar los jueves y los miércoles, miércoles y jueves flamenco, que ya ha llovido desde entonces. Yo me acuerdo. Ah, ¿te acuerdas? Tú me has presentado más de una vez. Es verdad. Éramos más jóvenes y más guapos. Más guapos, no sé. Bueno, cuando yo era así, mi madre me decía que cualquier niño más bonito tengo. Sí, pero claro, las madres, tú sabes. Hombre, pero tampoco te perjudiquen me inato. Es que no me digas esas cosas. No, no, pues. Total. Pero la musasa es la de la fotografía más... A terminar. No, no, no. Ella era el Photoshop. El Photoshop, no te digo nada. Cómo es. Pero que yo iba los miércoles los jueves flamencos a presentar y... Mucha gente joven no entendía que a mí me gustara aquello. Iba a presentarlo, pero también me quedaba escuchando. Y es que ahora, por ejemplo, estoy aquí. Tenerlo tan cerca es que me parece... De verdad. Por un momento, digo, un José Mercé, un Frank Sinatra... No sé. Un artista minado. Pues tú muy grandecito, ¿no? ¿Qué? Hombre, pues la verdad, ¿no? ¿O no? Hombre, por Dios. Y la guitarra de Antonio Heredia, ¿qué me dice? Es que... Es un pedazo de guitarra también, sin menos. Es que ahora, ¿no? Un pedazo de guitarra tampoco. Sin menos. Sin menos despreciar a nadie, es un pedazo de guitarra. Es poco para dios. ¿Son las guitarras? Esa es una guitarra. el humor de mi nato bueno mañana a las 9 que juegue la selección española quien de verdad te aprecia y te quiere y valora el flamenco va a estar ahí en el palacio del mayorazgo 9 de la noche y vas a vender también los CDs allí o no? si, allí se pondrá a la ventana a 6 euros, vamos a recordar en la puerta, o la salida, o la entrada bueno, lo que sea en fin, Antonio, tú tienes jóvenes en esa escuela municipal de... niños de 6, 7 años y bueno, y mayores también mira, la verdad que es que es una sorpresa una sorpresa el escucharlo y es que es para verlo yo, a mí me tienen muy contento para que luego digan que a los jóvenes no les gusta el flamenco son pocos, son pocos y hay que mimarlo hay que... porque es que si no se nos cogen por otro camino y se pierden y la verdad que es una pena porque el flamenco está un poquito dejado de la mano yo creo que habría que... que voy a decir, si lo sabemos todo, ¿no? ¿cómo está el flamenco? aquí el meninato y yo la verdad que... para decirte la verdad, Antonio el otro día, el otro día fue el bien y pasado, ¿no? tuve yo como artista invitado a la escuela y fue la primera vez que yo iba a cantar por ahí que he podido, que he podido disfrutar de toda la... toda la de esto, ¿cómo se llama tu acto en la actuación? porque yo fui el primer para abrir el telón para quitarle los niños y ya me senté yo en el... ¿cómo se llama esto en el año de gente de la gente? sí, bueno, de espectadores de espectadores y medio lobitos un fenómeno bonito, bonito hay futuro, hay futuro hay que trabajarlo como dice Antonio antes, antes iban a cantar y cantaba más gente pero no podía haber nada no me daba tiempo, venad bueno, pues a ver si de ahí de esa escuela municipal de flamenco en Arco salen muchos Meinato y muchos Antonio Heredia que eso será bueno o cada uno con su estilo quiero decir en Meinato ya hay uno y Heredia ya hay uno los que venguen que cada uno tenga su propio estilo no, hombre, quiero decir que para copiar siempre hay tiempo que cada uno sea en su estilo y a su manera ¿no? Meinato, ¿tú qué dices? cada uno que pueda tu estilo que más o menos le parezca o que me ostepa o que otra cosa oye Meinato, ¿después de mañana en el Palacio del Mayorazgo algún sitio más para presentar el disco así a la vista o...? yo tengo que presentar por lo menos porque esto es a mi cuñado esto es obligación, hijo allí en el cananeo cananeo pero estoy en el mediado de julio más o menos procura que sea un día que no juegue la selección yo no voy a esperar no quiero que se termine todo lo... aunque yo no soy fútbol pero a mí me da igual yo tampoco y si me hubiera gustado a mí el fútbol lo veo cuando ni nada que ve lo veo hubiera sabido que la selección jugaba... hombre, yo te doy una idea puedes tú hacer el recital y poner un monitor donde estén echando el partido y así te están viendo cantar y están viendo jugar a la selección no... el que lleva la ala de los pensionistas allí es... el hijo de Morillay dice yo voy a poner aquí el fútbol hombre para que venga el fútbol por lo menos fútbol y ahí ha ocurrido ahí ya el Sarabal... hombre... hay que ver a Meinat... el fútbol... siempre hay tiempo para verlo... no, hay gente que no le gusta el fútbol... no, hay que verlo... el otro día no, ayer... ayer estuve la... porque me hizo una entrevista en Pedro Sevilla para el periódico... estuve allí en el... ¿cómo se llama? en el Mayor Ajo... y quería la... de cambiar la... esto, ¿cómo es? el día o la hora... digo, no, ya... dos horas antes... está igual... no va a venir... y va a venir lo mismo... así que... sigo para adelante... pues nada... lo he dicho mañana... a las nueve... Meinato... en directo en el Palacio del Mayorazgo... la verdad a este mundo... aunque antes de traicionar el subconsciente... como tú... lo querías haber bautizado... como la verdad de este mundo... de... pues lo ha soltado... pero vamos... un error... en la impresión... pues por... pues mira... pues no lo había dado cuenta... ni él... ni yo... mi Pepa... te dio cuenta... hay la Pepa... no se le escapa una... la Pepa... bueno pues... tanto... la verdad... la verdad a este mundo... hace falta... tanto como... no... lo mismo da... la verdad es que hace falta... es verdad... da igual la preposición... a... d... lo mismo da... es la verdad y punto... la verdad... la verdad es que... que venga la verdad a este mundo... o la verdad de este mundo... ¿dónde está? pues eso... mañana... Palacio del Mayorazgo... Arcos de la Frontera... 9 de la noche... Meinato y Antonio Heredia... Meinato... acompañado a la guitarra por Antonio... para presentar la verdad a este mundo... y dime... que también... porque tengo que perder... como el otro con lo va a hacer... Manolo Zapata... a... bien... y... 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 cuando era presentado... bueno... antes de ser poeta... no sabía hablar de producirla... que... bueno... oye... pues pedazo de presentadores... eh... Cambayá y Jono... y Zapata... de hecho... que van a contar un poquito... que no van a presentar... el acto... o sea... van a hablar de él... van a hablar de mí... nada más... como ese se llama eso... por otro... protocolo... protocolo... ese... y el otro... lo hará más de mí... es... el Cambayá pero el hijo... no el padre... ya ya... el Cambayá hijo... muy bien... pues gracias a los dos... por haber estado aquí... me habéis hecho pasar un buen ratito... me he reído mucho... y... en fin... que te deseen mucha suerte... me inato... y que ya nos veremos... por ahí... en alguna actuación... o... tomando un café... o lo que sea... y Antonio... en la Escuela Municipal de Flamenco... nos comprometemos... a este verano... dentro de la programación... a acercarnos... a hacer un reportaje... que allí hay materia... prima para... sí... yo creo que sí... que podemos hacer algo bonito... allí no te aburres... te he visto hacer así... digo que no que... que no vaya... que no te aburres... que no te aburres... que no te aburres... vale... ala... y el disco ya sabéis... hay que comprárselo... a mí me lo ha regalado... no me inato... me lo he regalado... está la cosa muy mala... 6 euros... 6 euros... 6 euros... cuesta... pero son 12 temazos... uno de ellos... compuesto... a medias... ¿no? porque pone Mariana... y Antonio Heredia... por Antonio Heredia... no... Mariana es el que son... ah... el estilo... el estilo... perdón... perdón... o sea... escrito por Antonio Heredia... vale... y nada... que merece la pena... muchísimas gracias a los dos... y nosotros volvemos... en un momentito... para hablar de la hernia de hiato... ¿vosotros tenéis algo de eso? no... soy chavales jóvenes... no te tenemos muchas cosas... pero eso no... pero eso no... eso en concreto no... os vais a sorprender... porque el 20% de la población... la padece... y no lo sabe... y nuestra fisioterapeuta... la colaboradora del programa... Mariluz Medina... no va a hablar de ello... en un suspiro...